¡Baila, baila! En Morena Cumbia también tenemos muchos suscriptores, así que se pueden sumar también para ver la actualización toda la semana de nuestros programas, ¿no? Acá sale sábado 16.30, domingo 20 horas y miércoles 19 horas, así que estén atentos, súmanse a Morena Cumbia, Morena TV, les parece ahí en YouTube y pueden ver todos nuestros programas si se perdieron algunos, ¿no? Ahora que vienen las vacaciones, se viajan y nosotros seguimos en verano, en enero tenemos seguramente playa, verano y todas las bandas nuestras van a estar ahí, ahí del otro lado, lo van a poder disfrutar a todos aquellos que nos quedamos a ver nuestra televisión santiagueña, ¿no? Seguimos recordando, pero esta vez retrocedemos muchísimo, muchísimo más, ya en tiempos todo lo que fue este año, ¿les parece? Compartimos retro con ustedes, vamos a ver. Amor mío, hoy te voy a pedirte que vuelvas a mí, amor mío, hasta conmigo yo no sé vivir, mi amor. Amor mío, hoy te voy a pedirte que vuelvas a mí, amor mío, hasta conmigo yo no sé vivir, mi amor. Espectacular, divinor, impresionante, se suma a este festejo del Día del Papá, que está del otro lado, celebrando o anticipado si es sábado nuestra salida oficial. Bienvenidos, lo dije los chicos desde la capital de la Huaracha, la capital de la música santiagueña, de Termas Riondo, los vaivenes, bienvenidos para todo el público. Hola, ¿qué tal? Es un gusto, es un placer volver a estar aquí compartiendo en tu hermoso programa. ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Vamos, príncipe de la placa, que no hay papel! ¡Aparcillo! ¿Por qué el nombre? ¡Bienvenido, Marcos Vargas! ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación de venir a promocionar aquí este conjunto. Me encantó, espectacular, divino, al fin una voz femenina en nuestro programa. Bienvenida, Sabrina, a su debut televisivo hoy. Muchas gracias, gracias por recibirme aquí en tu programa. Muy contenta, agradecida con vos. Esta es mi primera vez, así que bueno, gracias. Espectacular, vuelvo a decirlo, claro, soy reiterativa con el espectacular porque la verdad es espectacular lo que sonó en vivo todo el chamamé en nuestro programa. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Morena, para vos y para toda tu amable audiencia. Vamos, les parece a disfrutar la primera parte. Creo que va a haber como tres partes como hubo en el teatro. Así tal cual lo pasamos acá en nuestro programa para que puedan disfrutar aquellos que no pudieron estar presentes. Y para los que estuvieron, también revivan esa noche del Teatro 25 de Mayo, el sábado 7 de septiembre con ustedes, este aniversario a festejar con toda la música. Arriba, 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 para todos los enamorados. Ven junto a mí y abrázame como antes. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, no merece un milagro y yo te amé, nunca jamás te imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel o tu recuerdo de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volveré a vivir. Que nos ponga, morena, que nos ponga feliz. Llegamos al final. Hay estamos en el fin, al final. Estamos hablando toda la semana de lo que fue esta distinción, de la emoción que provoca, todo lo que un artista tiene que lograr desde el minuto, desde el minuto cero, desde el segundo cero que comienza a transitar el camino de la música, ¿no? Pero bueno, súper feliz, ya no doy más de la emoción, agradecer a mi mamá Teresita, que fue la que propuso esto del teatro, la que me insistió, la que me motivó, como lo hace todos los días. En un andarte para darnos nuestro amor, por primera vez, fuimos de la piel, por primera vez.